muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y en esta vez vamos a presentar el nuevo evento que se llama mazmorras de la bruma vale o también conocido en inglés y no más recuerdo como Battle Miss Dungion vale Battle from perdón Miss Dungion que básicamente nos van a presentar una especie de mazmorra chicos donde nosotros vamos a enfrentarnos a diferentes desafíos básicamente va a ser un dominio cualquiera en el cual no vamos a poder entrar como siempre es decir con todos los personajes si obviamente antes de ver esa parte vamos a lo primero lo más importante se va a ganar Protogemas ingenio del héroe materiales de mejora de talento y más recompensas vale cuánto va a durar este evento básicamente va a durar aproximadamente tengo entendido aquí parece ser que son 10 días vale del 21 de este mes que es mayo al 31 mayo al finalizar el mes parece ser los requisitos para participar tiene que ser uno a partir de tiene que ser un aventurero de nivel 20 o superior o sea yo creo que a esta altura la mayoría somos de ese nivel y si no no es tan complicado alcanzar vale en el evento chicos nos van a dar y aquí vienen los detalles esto lo pueden ver ustedes dentro del juego como pueden ver estoy dentro del juego y esto lo pueden ver dentro del juego nos aparte de los eventos y les va a comentar qué van a poder usar cuatro personajes que la máquina por así decirlo o para ese evento para ese carril o para ese dominio en particular van a poder usar cuatro personajes vale esos cuatro personajes van a ser seleccionados al pasar y van a tratar con más a tratar tú que con esos cuatro personajes así lo tengas o no la máquina te va a poner cuatro personajes y vas a poder resolver como tal el evento o esa prueba una vez que llegues al último evento porque estará dividido por secciones y debemos activar unos símbolos me trabajamos pasando por el evento vamos a activar unos símbolos llaman símbolos ancestrales dentro un límite de tiempo vale hasta que podemos acceder al último desafío aproximadamente creo que son cuatro salas sino es que son tres por lo general son tres o cuatro y cuando lleguemos a la última pues obviamente al pasar lo podemos ganar la mayoría de de recompensas vale en caso de no llegar pues supongo que nos darán alguna recompensa mínima o en caso posterior no pasarlo pues obviamente tendremos que volver a intentarlo recordando que nos van a dar unos cuatro personajes al azar vale no es que van a cambiar a cada rato supongo que no van a cambiar a cada rato van a ser cuatro personajes definidos para cada evento y en los cuales tendremos algunas de ventajas vale podemos decir que de ello cada prueba tendrá sus propias líneas anómalas que son estas líneas anómalas por ejemplo que haya menos resistencia al agua que haya más defensa para los enemigos contra el fuego que haya más resistencia contra los enemigos contra agua que haya más daño contra fuego que haya menos daños contra diferentes cosas vale como si fuera una especie de abismo pero más sencillo supongamos los enemigos van distribuidos y las trampas también en diferentes cada prueba es decir nos van a poner por día tengo entendido que nos van a liberar dos pruebas cada dos días pero en cada dos días nos van a liberar dos pruebas diferentes vale en total son seis pruebas ya hay que tener en cuenta chicos que los personajes que nos van a dar no les va a funcionar la consonancia es decir por ejemplo tiro con agua no va a ser como hacer el efecto de agua tiro con hielo no va a ser el efecto hielo con agua tampoco va a ser efecto hielo con trueno tampoco va a ser el efecto vale hay que tener cuidado con esa parte porque no vamos a a usarlos dentro de esta especie de dominio con lo cual vamos a trabajar con pura habilidad es decir prácticamente vamos a hacer parece ser puro daño físico si va a hacer daño la elemental si va a hacer daño lo único que no va a hacer daño es lo que acabo de mencionar es decir por ejemplo si yo le pego con piro pues le va a hacer daño tiro si yo le pego con piro y luego quiero aplicarle por ejemplo hielo para hacer más daño no lo va a aplicar vale hay que tener en cuenta y tomar mucho en cuenta los cuatro personajes que vamos a tener otra de las ventajas es que si esos personajes los tenemos por ejemplo en constelación 6 y es decir tenemos constelaciones de esos personajes el sistema no nos va a tomar de los nuestros no es que te va a dar los artefactos que tiene tu personaje no es que te va a dar el arma que tienes que usar no te van a dar uno específico pero las constelaciones si las va a tomar el personaje que tienes por ejemplo en mi caso en mi cuenta yo no tengo a égula al menos todavía y si me la ponen por ejemplo en una de las pruebas la voy a poder usar pero la voy a usar con constelación c0 y con un equipo predefinido vale bien chicos eso es todo el evento si quieren poner algún comentario esto va a empezar el día viernes es decir el día siguiente después que vean este vídeo va a empezar a las 4 de la mañana parece ser perdón a las 10 de la mañana como habitualmente comienzan todos los eventos a la día de la mañana y terminará a el 31 a las 4 de la mañana hora méxico así que chicos si les ha gustado la información y quieren más información sobre los eventos probablemente les voy a traer un poquito más de estos eventos conforme los vaya yo pasando así como hicimos con los eventos anteriores vale yo soy bien chicos me despido y nos vemos hasta la próxima no sé antes decirles muchas gracias por haber venido al vídeo espero esta información les haya servido y nos vemos cuando estemos jugando el evento dado cuídense mente compartan y si quieren jugar conmigo el evento o quieren agregarse a mis amigos para que veamos dentro del juego con mucho gusto me lo piden los comentarios y yo les mandaré mi número para agregarse de subir me despido y nos vemos hasta la próxima chao no sé antes decirles algo de su presencia social muchas ganas de estudio comenten compartan suscríbase y nos vemos hasta la próxima chau